El C-C-I-E Mami, quieres que te hable claro Hablas, pero nunca me gustas Y tampoco me amas No aguanto la presión Háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando estás en la cama No sé ni qué pensar Háblame claro Siempre con el mismo cuento Diciendo que yo te miento Pensando que juego con tus sentimientos Y quieres que te diga todo lo que yo siento Mami, las palabras se las lleva el viento Tú sabes que no eres minera Mi negra, mi reina, mi cosa mera La canta y te grita cuando la cojo Mi gata, mi flor, la luz de mis ojos Hablas, pero nunca me gustas Y tampoco me amas No aguanto la presión Háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando estás en la cama No sé ni qué pensar Háblame claro Te necesito Te necesito Aunque sé que no eres mi marido A veces siento que yo duermo Con el botones de mi ¿Cómo va a ser, mami? Y cuando cae la noche Me sueño no contigo Es que me siento Y ahora cuando tú no estás conmigo Oye, mami, yo soy tuyo, la mamá No sé por qué estás tan matrimula Y el dedo es que no te va a fallar jamás Yo soy el dedo que te tiene chula Oye, mami, yo soy tuyo, la mamá No sé por qué estás tan matrimula Y el dedo es que no te va a fallar jamás Yo soy el dedo que te tiene chula Oye, yo sé que a veces en la noche Cuando tú te sientes sola Me ves como en el cielo una estrella Pero no, 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 tranquila Porque hay muchas en la fila Yo no cambio china por botella Y si el dedo es fallao No digas que no te quiero O que ando con otras mujeres Porque sé que te he pichao Y que estás bien ocupao Mami, chula, no te desesperes, mere Hablas, pero nunca me gustas Que tampoco me amas No aguanto la presa Nada me claro Hablas, pero solo te atento Cuando estamos en la cama No sé ni qué pasa Hablame claro Hablas, pero nunca me gustas Y tampoco me amas No aguanto la presión Hablame claro Hablas, pero solo te atento Cuando estamos en la cama No sé ni qué pensar Hablame claro Hablando claro Esto es Maiety Segundo Imperio Este es DJ DJ Ulva Montserrat Time of Music Este es DJ Este es DJ You Jo You 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 Gracias por ver el video.